Y este es el extraño caso del conductor de camión que alucina o quizás esté poseído por algún demonio. Y es que el extraño caso le ha dado vueltas al mundo a través de las redes sociales. Es el caso de un joven conductor de un vehículo del transporte pesado. Él actúa de una manera totalmente irracional, posiblemente bajo los efectos de algún alucinógeno o quizás poseído por alguna fuerza del mal. A la que ustedes le llaman demonio. Y este hecho ocurrió en las vías de la más llamada Ruta del Sol, en el sector de la Aurora, jurisdicción de Curumani César. Esto queda en Colombia. Llegaron miembros de la policía, así como compañeros de labores, a tratar de controlarlo, a tratar de disuadirlo y a ver qué pasaba. Es un extraño, pero muy extraño caso que por primera vez se observa en lo que es el conductor de un pesado camión. Al final es usted quien tiene la última palabra. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.